¡Ay sí! ¡Es él! ¡Qué buen servicio! ¡Otro unboxing más! Señores, bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Beb Lashley Entertainment. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2021! En esta ocasión venimos con el unboxing de los nuevos Bose NC 700, Bose Noise Cancelling 700, básicamente uno de los audífonos, o quizás los audífonos más top de Bose. Al momento de yo subir este video, pues ya tenemos los tres, o uno de los tres grandes, o de los principales, grandes titanes con relación a audífonos como son AirPods Max, $550 dólares, los nuevos Sony WH-1000XM4 o 1000XM4, y aquí venimos con los Bose NC 700. En los días venideros, estaré haciendo pruebas en el canal con cada audífono y estaré haciendo comparativas, por ejemplo, los Bose NC 700 versus los nuevos Sony WH-1000XM4, por ejemplo, los Bose NC 700 versus los AirPods Max, así que todos esos videos vienen estos días, solo tienen que esperar paciencia y mantenerse suscrito al canal. Como pueden ver, señores, aquí, primera vez que traigo al canal lo que es un unboxing de Bose, en este caso, lo NC 700. Esta es la versión Navy Blue Azul, que son ediciones limitadas. Son unos audífonos que ustedes no lo van a ver en todos los lados. En la parte de atrás tenemos instrucciones como son, bueno, características, sonido de alta calidad, reducción de ruido ajustable de primera clase, recepción de Bose líder de la industria, tu elección de asistente de Bose, ya que participa con Alexa o Google Assistant, control táctil intuitivo en los cascos, aplicación Bose Music, aquí es donde podemos actualizar el sonido, y hasta 20 horas de batería. Así que, nada, señores, sin más que hablar, pues vamos a sacarlos de su caja. Primera vez que traemos audífonos Bose al canal. Ojalá que no sea la última, y si Bose está viendo este canal, coño, mandan un audífono, chamo. Y aquí ven, una caja súper minimalista. Aquí está el key, señores. ¿What the? Tú si quieres... Ah, huele raro, huele raro. Yo no me acuerdo cuál fue que yo traje al canal, que la caja huele a chocolate. No sé si ustedes se acuerdan de ese unboxing. Bueno, aquí pueden ver el case. Vamos a prestarle más atención ahorita. Esto es para, creo que por el tema de la bacteria, bla, bla, bla. Y aquí pueden ver, Start Here. Básicamente esto es un manual que viene de los audífonos. Déjame ver abriéndolo. Bueno, sí, simplemente manual de garantía. Aquí nos dice que tenemos que descargar la aplicación de Bose. Básicamente los pasos para encender los audífonos y luego, pues, conectarlo a la aplicación. Pues, como dije anteriormente, con la aplicación es que le vamos a sacar el mejor o el mayor provecho a los audífonos. Como pueden ver aquí, el key, señores, súper delgado. Por ejemplo, este es el de los 1000 XM4. Pueden ir a observar el tamaño más grande el de los Bose, pero también los audífonos Bose son un poco más grandes. Así que nada, vamos a abrir el case por primera vez. Un case que es como de leather. Tiene esa sensación, no sé si será leather real, real, pero bueno, leather sintético, pero se siente de muy buena calidad. Y aquí, señores, tenemos los Bose NC700. No es primera vez que lo uso, pero esta sería la vez, la vez que hay más extenso y poder hacer un review como es. Aquí pueden ver, sacamos los audífonos del case. Aquí está, miren, pero miren la presentación, miren. Incluso miren lo que viene en el medio. Este pequeño foán para que los cascos no se peguen. Wow. Pero, señores, lo que impresiona de estos audífonos... Damn, bro. Damn, qué audífonos que son livianos, loco. No pesan nada, nada, señores. Joder, en la tienda, cuando tú lo agarras... Bueno, pero yo no sé si estos audífonos son falsificados. Damn, qué audífonos tan livianos. Parecen de juguete, bro. De juguete, miren. Súper ancho. Por ejemplo, esta parte aquí. Esto es aluminio. Toda esta parte aquí, como pueden observar. Y aquí el headband. Todo esto aquí tiene una especie como de goma. Material foán. Y ahí pueden ver ya lo que es el headband. Que también es arm foán. Pero, wow, señores. Estos audífonos son súper... Wow. Muy buena calidad. Súper livianos. Déjame ver. Déjame ponerlo un poco más grande. Súper livianos, señores. Por ejemplo, miren los M4. Los M4 también son livianos. Pero estos son más livianos. Damn, y esto que yo hacía, esto es liviano. Estos son súper, súper livianos. Damn, bro. Qué audífono tan liviano. Y súper cómodo. Súper cómodo. Típico. Todos audífonos son súper cómodos. Ahora los tengo puestos y ni siquiera mi voz casi estoy escuchando. Y no están encendidos. Cuando ustedes ven el nivel de aislamiento. Pero súper, súper cómodo. Lo único que a mí no me gusta, y eso es algo que ya yo hablaré en las 24 horas de uso. Como ustedes pueden ver, la única forma para tú poder guardar estos audífonos, como ustedes ven, es poniéndolos más cortos. Sin embargo, no es como la vieja escuela. En el caso de los Sony XM4, que tú puedes ponerlo en este formato y se ponen más pequeños. Aquí no. Estos audífonos no se pueden doblar, sino simplemente así es como se encuentran más pequeños. O simplemente, como vieron ahorita, vamos a alargarlo. Míralo ahí. Ahí nosotros lo alargamos. Y ya, ponerlo más grande. Pero bueno, señores, nada. Ese ha sido el unboxing de los Bose NC700. Como les dije, en los próximos días vendrá comparación con los AirPods Max. Y también vendrá comparación con los Sony, los nuevos Sony XM4, 1000XM4. Así que, señores, nada. Eso ha sido todo por este video. Como siempre, pues no olviden comentar, suscribirse y dejar su like. Así que, check it out y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!